Bueno, vamos con mi charla, que ya me han puesto el cronómetro, no me han dejado ni presentarme. Es la charla de Rankia. El año pasado di la última, aquí a las 7 de la tarde quedaban 80 valientes, y les hablé de ETFs y me miraban así como, uy, ETFs, ¿y esto qué es? Y hoy tenemos una sala de ETFs, entonces hoy, mañana, hoy hablaré de los noruegos, no vamos a tener el año que viene una sala llena de noruegos, pero ¿por qué vamos a hablar de los noruegos? ¿Por qué son ricos los noruegos? Si no lo sabéis, o si hoy todo el mundo asume que Noruega es rica, datos así random de Noruega, tienen 5 millones de habitantes, no ven el sol casi nunca, bueno, en verano el sol ahí sale y pasan un frío de narices, como se dice en España. ¿Pero por qué son ricos? Han sido siempre ricos, simplemente encontraron el tesoro, y hay mucho mito atrás de la riqueza de los noruegos, y eso es lo que voy a intentar demostrar hoy. Esto es lo que yo sabía hace 6 años acerca de los noruegos, el salmón, como soy un aficionado al deporte, Magnus Karsen, Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Christian Warthorn, todos grandes campeones noruegos, un país de 5 millones de habitantes que da grandes campeones, el mejor ajedrezista del mundo, el récord mundial de 400 con vallas, el goleador más furibundo del Manchester City y el corredor ahora mismo más rápido de 1.500. Esto es lo que yo sabía de los noruegos. Pero esa cara muchas veces se me quedó cuando supe la riqueza que tienen los noruegos. Es esa cifra. Y no es una moneda depreciada, no es que esos números luego sean un millón de dólares imbagüenses, que son dos dólares. Esa es la riqueza actual del Fondo de Pensiones Noruego. Eso es, y lo ponen así, entráis hoy a su web y eso es un número que va variando cada segundo. Tenéis eso. Y es como, esta es vuestra riqueza y esto es lo que hacemos con vuestro dinero. Vamos a trasladarlo un poco. ¿A cuánto sería esto? La riqueza actual del Fondo de Pensiones Noruego sería de 12.839 millones de dólares. Si lo llevo a pesos, harta plata, como se dice aquí. No lo voy a... se me salen los números. Anoche, mientras hacía la conversión, pues esa es la riqueza actual de los noruegos. Es lo que tienen ahorrado, no lo que tienen en sus bolsillos. Lo que hay una entidad nacional que está ahorrando por ellos. Entonces, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué son ricos de verdad los noruegos? ¿Alguien tiene alguna teoría en la sala? ¿Por qué son ricos? ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Alguien ha dicho? ¿Petróleo? Esa es lo que todo el mundo asume. Los noruegos son ricos porque encontraron petróleo. A mí me recuerda a alguien que también tenía petróleo. No voy a entrar en temas de qué ha pasado ahí. Voy a pasar esto rápidamente, ¿vale? Los noruegos, en el año 1970, solo tenían un PIB per cápita de 5.000 dólares por persona. Eran las 70 economías del mundo. Las 70. No eran ricos en el año 70. Yo nací en el 91. Han pasado, algunos de vosotros sí nacisteis en el 70. Es un país que ha cambiado en 50 años. Incluso ha cambiado a partir de 1996. Yo tenía 5 años y estaba en Cuba pasando hambre, como se dice, porque soy de Cuba. Y esto, en 1996, se pusieron de acuerdo en el gobierno y dijo, tenemos una mina de oro, que es el petróleo, como ha dicho el señor, pero esto se va a acabar en algún momento. Sí, nos están anunciando que se va a acabar. Y lo que queremos construir es, con una riqueza actual, un patrimonio futuro que no se acabe y que, cuando ya no tenga petróleo noruega, pueda sostener la calidad de vida de los noruegos. Recordad los datos. 5.000 PIB per cápita hoy supera casi los 90.000 PIB per cápita. En la misma fecha, he sacado los datos de Banco Mundial, este es el crecimiento del PIB per cápita de uno de los países que más ha crecido de Latinoamérica, o el que más, que Chile. Mirad el cambio de datos. Habéis crecido muchísimo. Habéis tenido una prosperidad muy alta, pero no comparado con la que han tenido los noruegos. Y seguimos la pregunta. Recordad a Mourinho. ¿Por qué? Petróleo es la hipótesis que teníamos. Aquí vamos. Realmente, lo que os quiero enseñar es cómo invierten los noruegos. Porque son 5 millones, pero hay alguien que ha tenido que administrar esa fortuna. En 1996, como os comenté, el gobierno se puso de acuerdo. Ahí también hay partidos, no es que haya un partido único. Hay partidos que se pusieron de acuerdo y dijimos, hay que crear la prosperidad futura. Nos ponemos de acuerdo que hicimos una primera transferencia del superávit del año. Es decir, ese año hubo un superávit económico y empezaron a hacer transferencias a una entidad separada. El gobierno solo interviene en una cosa. Dice, las directrices de inversión y sobre qué me quiero comparar. Porque no vale decir, ¿el dinero está bien administrado o no está bien administrado? Eso puede ser percepción. El gobierno les puso un objetivo. Quiero que os comparéis contra un benchmark del índice mundial de 70% de acciones y 30% de renta fija. Y le tenéis que ganar. Y si no quiero que os separéis de eso. Y le dio el mandato a una entidad que se llama el Norgues Bank, que gestiona el patrimonio de los noruegos. ¿Dónde invierten? Cuatro áreas. Acciones, renta fija, real estate y infraestructura renovable. Esto último es muy pequeñito. Tenéis aquí los datos para que lo veáis. Este es el dinero en Coronas Noruegas que invierte en cada uno de los activos. 70% 69,8% en acciones. 27,5% en renta fija. 2,7% en real estate, en inmobiliario. Y una parte muy pequeña en energía renovable. Como veis, invierten en todo el mundo. Tenía un dato que anoche leía porque es espectacular. Si tenéis tiempo libre, meteros en la web, leeros todos los informes. Los noruegos tienen el 1,5% de todas las acciones del mundo. Del mundo. Muchas veces pensamos que los americanos controlan el mundo. Ellos tienen en ese fondo el 1,5% de cualquier, casi de todas las acciones del mundo. Y esta es la foto. Esta es la foto de todos los países donde invierten. Mirad que de la cordillera para allá no tienen un peso. Ahí se ve. Y también quiero que os fijéis, arriba, llegando al polo, otro país que está en gris. Recordadlo para un momento de la conferencia. Un país que está, a ver si lo puedo iluminar, aquí arriba, que está en gris. Gris es que no invierten. No invierten en Groenlandia porque ahí no hay nada. Pero no invierten en Argentina, no invierten casi en África, en Oriente Medio muy poco. Y no invierten en Noruega. Y esto es un cambio muy importante que vamos a ver luego. Tenéis curiosidad, estáis en Chile. Esta conferencia también la impartiré el martes en Perú. Ya me tocará cambiar las diapositivas. ¿Vale? ¿Cuánto invierte en Chile? ¿Vale? Mil millones. Los noruegos tienen mil millones entre acciones y bonos chilenos. ¿A que no van a ser los chinos el dueño del mundo y van a ser los noruegos los dueños de Chile? Mil millones, divididos en 35 compañías y 7 emisiones de bonos. Y podemos ir más. Podemos ver cuántas compañías chilenas, si queréis verlo, es público, cuántas compañías chilenas los noruegos tienen. Aquí lo tenemos. El porcentaje es el porcentaje total de la compañía que tienen. Tienen casi un 3% de Besalco. Esta es la cartera chilena de los noruegos. Estas son todas las expresiones. Recordad, 35 empresas y 7 bonos. Podéis consultarlo. Los datos de exactamente el porcentaje no los dan en tiempo real. Los dan un año pasado. En la CMF, cuando tú consultas los datos de los emisores, accionistas, sí puedes ver el porcentaje real que tienen en esa entidad. Por esto es lo que invierten los noruegos en Chile. Y es importante esto. ¿Vale? ¿Cuánto han invertido los noruegos a lo largo de la historia? En Chile. Aquí también lo tenéis. Y buscar correlaciones. Cuando invierten más, cuando hay inseguridad, los noruegos se van. Y cuando los noruegos se van, se está yendo el 1.5% de los dinero que está invertido en acciones del mundo. Se están yendo mil millones de Chile. Se están yendo. Aquí lo vemos. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Sería comparar. Podéis comparar. Ya veis, en Argentina, cero. Ni una corona noruega está invertida en Argentina. En Perú tienen inversiones. Pero Chile es uno de los principales países donde los noruegos invierten. Estas son las reglas del fondo. Recordar el país que no invierten en Noruega. Cero conflicto de interés. Nosotros queremos invertir la riqueza de los noruegos en las mejores ideas y mejores empresas del mundo. No queremos tener conflicto. No es que en Noruega no haya empresas. Seguro que habrá empresas, pero no queremos tener conflicto. No se invierte ni en deuda noruega ni en inversiones noruegas. Ya está. Compárenlo. Sin meterme con nada. Soy bastante... Pero como no he invitado a muchas AFPs hoy, compárenlo con la AFP. La mayoría de las inversiones están acá. Doble riesgo. Esto es como el que se compra acciones de la empresa que trabaja. Si la empresa va mal, se jode la empresa y te jodes tú y tu dinero. Los noruegos no. Evitaron este problema. En Noruega no se invierte. No puedes invertir en nada de las coronas noruegas, ni infraestructuras, ni nada. Ya la riqueza del mundo servirá para pagar eso. Los rendimientos del fondo es lo que se invierte en las empresas noruegas, no la plata del fondo. Tienen varios criterios ASG, ASG como lo queréis llamar, no se puede invertir en más nucleares, en criterios éticos y demás. No pueden tener más del 10% de una compañía. Les sobra el dinero para comprarse muchísimas compañías, pero por mandato no pueden tener eso. Y así diversifican por todo el mundo. El fondo aquí no se puede separar, no puede hacer lo que hoy me levanto y me da la gana. No, no me puedo separar y lo veíais antes. El gobierno les marca un 70% de renta variable, un 30% de renta fija y solo se puede separar un 1.25% de ese benchmark. Vale. Y ahora la siguiente pregunta que os podéis hacer. Oye, ¿y los mejores gestores del mundo están en Noruega? Un país de 5 millones de habitantes tiene al campeón de ajedrez, al campeón de atletismo y encima tiene a 80 gestores que son los más brillantes del mundo. ¿Hay 80 Warren Buffett en Noruega? La realidad es que no. He estado todo el rato hablando para acá, vamos a hablar para acá. La realidad es que no. Esa es la lista en 1996, una foto que se hicieron a los tres que le tocó, le dijeron, venga, te doy todo el dinero a gestionarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Contratar a los mejores gestores del mundo. Los mejores gestores del mundo le envían sus 200 a los gestores del patrimonio. Ellos escojan quién va a invertir la plata de los noruegos. Hay ahora mismo más de 105 entidades a nivel mundial, gestoras de fondos a nivel mundial, gestionando el dinero de los noruegos. Y tiene mucho sentido. Tienen mil millones en Chile. ¿Creéis que alguien del fondo noruego ha pisado Chile para analizar esas compañías? No. Seleccionan a los mejores gestores locales, al mejor fondo mutuo local, a los mejores gestores locales y le dan su dinero. Y le dicen, esta se aprueba. Quiero este rendimiento y esta volatilidad. Y todo el mundo quiere el negocio del dinero noruego. Si te va mal, ya buscaré a otro porque mira el montón de personas que tengo ahí esperando por gestionar tu dinero. Entonces, ellos lo que deciden es cuánto dinero van a poner en cada sitio. Pero no lo gestionan. No deciden, voy a comprar 100 millones de Sociedad Química Minera. No. Ellos le dan mil millones a los gestores de Chile y le dicen, quiero una cartera diversificada donde se cumplan todos estos requisitos y quiero esta rentabilidad y esta volatilidad. Por curiosidad, si lo queréis saber, es pública la lista. En Chile gestionan el dinero del fondo noruego Falcon y Moneda. Son las dos entidades que gestionan el dinero de los millones del fondo noruego. Pero tenerlo así, y esto es súper importante porque muchas veces sufrimos endogamismo en los sistemas financieros. Queremos que en países chicos tener los mejores gestores. Y muchas veces no tienes la calidad, pero el mundo es global. Puedes seleccionar a un gestor muy bueno de renta variable tailandesa. ¿Vas a ser tú el que sepa? No, él es el que sabe. Lo que tú tienes que hacer es encontrar a él. Aquí tenemos la rentabilidad. Es decir, porque aquí vamos a llegar a la pregunta. Nos quedan seis minutos y vamos a llegar a la pregunta. Si son ricos por el petróleo. Esta es la rentabilidad de 1996 desde que le dieron el primer, la primera corona. La rentabilidad por año y la rentabilidad acumulada. ¿Vale? Os haremos llegar todas las diapositivas. No os preocupéis, pero la tenéis ahí. Ahora, el día de hoy, llevan un 6% anualizado desde el lanzamiento. Y parece, ah, no es tan brillante. Yo he visto un anuncio de YouTube, ¿qué tal? El depósito a plazo me da. Pero el poder del interés compuesto de mucho dinero, compuesto una tasa del 6% durante los últimos 27 años, ha ocasionado esto. ¿Vale? Y aquí está la respuesta de por qué son ricos los noruegos. Los noruegos eran ricos por el petróleo. Pero sus inversiones, lo que estáis viendo aquí, es que las inversiones han triplicado en 27 años cada corona sueca que le han dado al fondo de pensiones. Realmente, hoy por hoy, de ese número que visteis al principio, solo se le ha aportado al fondo este dinero, porque de ese dinero también se retira. Aquí veis lo que se ha retirado en comisiones y en fomentar lo que se ha invertido en Noruega. Lo gris es comisiones que tienen que pagar a los gestores, más lo que se ha retirado del fondo poco a poco. Realmente, lo que ha rentado es lo de arriba, pero las cosas tienen un coste. Pero lo azul es lo que ha generado la rentabilidad de las inversiones. Entonces, los noruegos no son ricos por el petróleo, lo fueron, pero serán ricos durante muchos, muchos, muchos años por el efecto del interés compuesto de un acuerdo gubernamental para sostener el futuro de su país, porque el petróleo no va a durar siempre, los metales, las minas tienen también vencimiento, una buena política de inversión y ser sostenibles en el tiempo, asumir sus limitaciones y potenciar sus ventajas. Y la pregunta que os dejo, ¿es posible un modelo así en Chile? ¿Es posible tener ese dinero y un acuerdo común o para hacerlo? Y más para allá, para no meterme en política, si los gobiernos no son posibles vosotros, sí sois responsables de hacerlo. Esto es público. ¿Dónde invierten? Es público. ¿Crearse un ETF diversificado con esos criterios, tener una visión de largo plazo, tener esa mentalidad de que yo con dos horitas que le dedico a un curso de YouTube no voy a saber seleccionar acciones, voy a seleccionar yo a quién sí puedo darle mi dinero y si no lo sé lo pongo en un activo que me replique el comportamiento de la bolsa mundial? Esa sí es responsabilidad vuestra. Los noruegos tuvieron la suerte de que alguien pensó por ellos. Si en Chile, en Perú o en Cuba no tenemos la suerte, o en España, que también estamos, la suerte de que nadie piense por nosotros, vosotros no podés ser como los noruegos. Ese es el mensaje y ojalá os hayáis aprendido en estos 20 minutos algo más acerca de este modelo de inversión. Muchas gracias.